Más palabras al viento que se van, se van Que matan algún recuerdo que se van y se van Si el corazón no respalde no hay más que dolor No pares, no te detengas que yo aquí estoy Con los brazos abiertos de pared en paz Con el viento apagó de puja toma Yo a tu lado Aunque no puedas verme aquí estaré Con mi voz y mis sueños me seguiré Yo a tu lado Oh, 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 oh Ya no les cases tan quiero te dará Tu ar atrapa fuerte el momento que me dio la paz Las caras pasan cruzando y ahí estás De pie Aunque se quiebre tu alma siempre estaré Con los brazos abiertos de pared en paz Con el viento apagó de puja no más Yo a tu lado Yo a tu lado Aunque no puedas verme aquí estaré Con mi voz y mis sueños me seguiré Yo a tu lado Yo a tu lado Cuando el dolor Quiebre tu piel Te abrazaré Con sus vidas yo te liberaré Con los brazos abiertos de par en par Volviendo a favor en un lado más yo A tu lado Aunque no puedas ver, aquí estaré Con mi voz, mis sueños, yo seguiré Yo, 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 a tu lado